Los empleados que típicamente consideramos como problemas de operador realmente son resultado del sistema, del hecho de que no capacitamos o no proporcionamos a las personas. Los empleados no son el problema, es nuestra gerencia y los sistemas que empleamos en nuestro negocio. Y de lo que vamos a hablar en la siguiente parte de nuestro programa, vamos a hablar de los cambios en formas de actuar, los retos principales de implantación que todos enfrentamos para lograr el debido rendimiento de los empleados, del ejército que trabaja para usted. Vamos a enfocar sobre los problemas del 85% que involucra la gerencia y vamos a ver cómo podemos resolver estos problemas implantando las culturas justo a tiempo en su negocio, a la vez que nos divertimos. Gracias, señor Zalatán. Ahora es tiempo para que ustedes envíen sus preguntas por fax o llamen directamente a nuestro expositor. Los teléfonos aparecen en la pantalla de su televisor. Para hablar directamente con nuestro experto, el señor Zalatán, llame por favor al 619-265-1021. Si quiere enviar una pregunta por fax, el número es el 619-594-8178. De nuevo, les pedimos que sean muy breves y concisos con sus preguntas. Tenemos la primera pregunta, doctor Zalatán. Del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí nos llegó vía fax, esta filosofía de justo a tiempo es aplicable a cualquier actividad, inclusive y principalmente en las instituciones educativas de cualquier nivel. ¿En cuál de las cuatro fases o etapas de justo a tiempo se debe poner mayor énfasis para aplicarlo a nuestras instituciones? Y dice ella que la sincronización es muy difícil, sobre todo si se habla de una institución grande. ¿Cómo lograrlo? De la ingeniera Rosa Hilda Félix Hacks. Bueno, en el área de aplicar estos principios a instituciones académicas, yo como maestro y parte del personal docente en la universidad, tengo muchas oportunidades de conocer el enlace que hay, el desperdicio en el enlace entre el personal docente y otros departamentos de la universidad. En una universidad tenemos que hablar sobre el cliente, en este caso enfocarnos sobre los clientes que son los estudiantes. Si los escuchamos, vamos a indagar si realmente estamos cumpliendo con nuestro cometido. Nosotros tenemos que escuchar a nuestros clientes y vemos cómo se desperdicia tanto el tiempo en los aspectos administrativos y el enlace con el personal. Hay que hablar con los estudiantes que son nuestros clientes. Ellos nos dirán dónde se encuentra el desperdicio. Tenemos otra pregunta. Nos llaman del Instituto Politécnico Nacional, ESCA. Adelante con su pregunta. Bueno, sí, me tengo varias preguntas que plantear. La primera es, ¿qué relación tiene el modelo justo a tiempo con la calidad total? La segunda sería, ¿en qué sentido y por qué etapas se requiere adecuar la cultura de una empresa para incorporar saludablemente la filosofía de justo a tiempo? Bueno, son dos preguntas muy buenas. Cuando vemos en toda la administración de calidad, realmente, voy a usar la palabra en inglés, synergy, entre la administración de la calidad y just-in-time justo a tiempo. Esta es una estrategia más amplia que también abarca otros principios. Vemos la reacción, la velocidad, la simplicidad, la flexibilidad en el negocio que debemos aplicar para enfocar más hacia el cliente, para que todos trabajen juntas, unidas, para que no exista ninguna incompatibilidad entre los conceptos de justo a tiempo y el concepto de una administración total. Tienen que trabajar conjuntamente para beneficio del cliente. La segunda pregunta... Les vamos a pedir, por favor, que se limiten a solo una pregunta, ya que es muy difícil volver a recordarle la segunda o tercera pregunta. Vamos a recibir otra llamada, y esta nos llega de Banamex, Altos Estudios. Adelante con su pregunta. Banco Nacional de México. Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. A Banco Nacional de México. Sí, le escuchamos. ¿Con quién? Con qué, Oscar, perdón. Con Banco Nacional de México. Le escuchamos su pregunta, por favor. Sí, mire, la primera es, ¿qué experiencias concretas conoce usted de la implementación de justo a tiempo en la industria del servicio? Muchas gracias. Muchas gracias. Aún dentro de la fabricación consiste en aspectos de servicio, qué tan rápidamente podemos efectuar cambios de diseño, qué tan rápidamente podemos procesar los pedidos, qué tan rápidamente cómo podemos procesar la información dentro del negocio. Y estos principios de justo a tiempo puedan aplicarse a las actividades de servicio o administrativas. Como hemos mencionado anteriormente, se pueden reducir los tiempos dramáticamente, cambios de ingeniería, por ejemplo, en los grandes negocios, para reducirlos a la mitad con estos principios de justo a tiempo. Hay mucho más espacio para mejorar, hay mucho que se puede hacer, pero las ganancias, las ventajas están ahí. Tenemos ejemplos concretos de que estos funciones, estos principios sí funcionan. La compañía de seguros que citamos anteriormente es muy buena. Es un caso muy bien documentado donde se requirieron tres semanas procesar una reclamación. Yo no lo hice, pero supe de ello. Descubrieron que podían procesar esta reclamación en 15 minutos. Así que nuevamente piense en el impacto en un cliente de cambiar ese tiempo de procesar una reclamación de tres semanas a solo 15 minutos. Piensen lo que eso significa. Recibimos otra llamada ahora de la Universidad Tecnológica de Netza o Alcoyot en el Estado de México. Adelante con la pregunta. ¿Y en Estados Unidos, desde los años 60, no han podido lograr el éxito que en Japón se espera que con el Tratado de Libre Comercio se obtenga un éxito mayor al japonés? Muchas gracias. Estamos llamando de la Universidad Tecnológica de Netza o Alcoyot. Es una muy buena pregunta y realmente eso liga el por qué los principios de justo a tiempo pueden aplicarse a todas las industrias en todo el mundo. Estamos en un mercado internacional. No estamos compitiendo únicamente con empresas dentro de nuestro propio país, sino estamos compitiendo con empresas en Japón, en Europa, Alemania. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esta competencia internacional y aprender unos del otros y que nos volvamos más competitivos. No creo que existe una persona en Estados Unidos hoy en día que sienta que no ha mejorado la calidad de los productos en Estados Unidos. Y eso es el resultado directo de la competencia de Japón y Alemania. Así que toda esta mejora en todos los productos en nuestras culturas es el resultado de esta competencia global y de que estamos viendo. Y este Tratado de Libre Comercio va a ser otro elemento que nos ayudará a lograr una mayor competitividad internacional. La pregunta que nos hacía nuestro participante de ESCAS se refería a lo siguiente. ¿Cómo se diferencia justo a tiempo de administración total de calidad o de control estadístico de procesos o de otras nuevas estrategias? Bueno, como todos sabemos, muchos de ustedes están leyendo de muchas estrategias. Me parece que la estrategia de justo a tiempo incorpora muchas de las estrategias en una sola que tiene sentido común y las forma en una sola. Son muchos principios que pueden aplicarse y lograr el beneficio de nuestro negocio. Pero no veo ningún conflicto entre justo a tiempo y otros sistemas de calidad. Viendo la estrategia general de los negocios que estamos tratando de lograr, lo que vemos aquí es que los principios de justo a tiempo nos están ayudando a crear un solo paquete, crear una sola estrategia para la empresa. Muchas gracias, señor Zalatán. Más adelante en el programa tendremos tiempo para más preguntas. Vamos a avanzar ahora a la segunda parte de la presentación del señor Zalatán, el reto de cambiar las formas de actuar dentro de la organización para poder implementar y aprovechar los principios de justo a tiempo. Bien, ahora vamos a hablar de la parte divertida de justo a tiempo, de cómo vamos a implementar estos principios justo a tiempo. Esto realmente está ligado a ese principio básico de las personas y comprender que son ellas las que instituyen justo a tiempo. Justo a tiempo es un programa para las personas y requiere cambios importantes en la forma de actuar, tanto para la gerencia, recuerde también nosotros somos gente y la fuerza laboral. Se requieren cambios importantes para que podamos hacer funcionar esto y son el aspecto más importante de entender cómo implantar justo a tiempo. Y cuando vemos a la fuerza laboral, tradicionalmente vemos a la fuerza laboral como las personas que siguen nuestras indicaciones, son seguidores, el personal es seguidor. En muchos casos, no les pedimos que lleven el cerebro al trabajo, solo queremos que sigan nuestras indicaciones y que hagan lo que les digamos. Ahora, el cambio radical, el cambio de la forma de actuar que estaremos buscando, en una compañía justo a tiempo, con una mentalidad de justo a tiempo, queremos que los empleados lleven el cerebro al negocio. El personal piensa por sí mismo, nosotros queremos utilizar todo su cerebro. Y este cambio va a hacer que nos enfrentemos a la forma actual de hacer las cosas. Realmente vamos a enfocarnos sobre el valor agregado y solo el valor agregado se convierte en estilo de vida, la forma en que hacemos las cosas. Los empleados, vamos a facultarlos, vamos a crear un equipo de trabajo en nuestro negocio. Queremos resolver los problemas en forma creativa en la compañía, dando a los empleados que sí desean afrontar el reto, dándoles metas más y más difíciles y elevando constantemente las normas de excelencia. Y luego tenemos que recordar que tenemos que mejorar constantemente todo lo que hagamos en cada aspecto de nuestro negocio. El papel de la gerencia es muy sencillo. Primeramente, la gerencia tiene que comunicar una visión del futuro. Tenemos que comunicar esta visión de a dónde queremos llevar a nuestras compañías y transmitir esta visión muy claramente a todos nuestros empleados. Hay que hacerles saber hacia dónde nos dirigimos y cuán importantes son estos principios y a dónde pueden llevarnos para lograr una compañía de categoría mundial. Queremos retirar todos los obstáculos para que los empleados puedan solucionar sus propios problemas. Tenemos que eliminar todas las barreras administrativas en nuestros negocios. Tenemos que reducir las fuerzas en nuestro negocio que inhiban la innovación y el cambio. Queremos liberar las mentes y facultar a los empleados para que por sí mismos resuelvan problemas y presenten innovaciones. Nosotros como gerentes tenemos que participar personalmente. No es algo que puede delegarse. Tiene que participar y tiene que estar ahí personalmente. También tiene que ofrecer comentarios y reconocimiento. Y cuando logremos el éxito y cuando los empleados comiencen a entender y hacer las cosas como debe ser, debe reconocerse su éxito. Sin este reconocimiento, se perdería todo nuestro impulso y fracasaríamos. Y lo que es más importante como gerente, tiene usted que aprender a dirigir más que administrar. Existe el concepto de que si usted es gerente, que si es gerente, todo lo que tiene que hacer es equilibrar las operaciones de su organización, controlar las cosas. Este es el viejo concepto de lo que es un gerente. Recuerdo que cuando iba a la escuela de administración aprendimos que teníamos que planificar y organizar y controlar. Bueno, el concepto de dirección que necesitamos en un medio ambiente de justo a tiempo requiere mucho más que planificar, organizar y controlar. Requiere crear nuevos enfoques y sugerir nuevas áreas de explorar, buscar riesgos donde la oportunidad y la recompensa lo justifiquen y realmente aprender a proyectar ideas en imágenes para estimular a la fuerza laboral, tomando los principios de justo a tiempo, revistiéndoles de entusiasmo y movilizando a todo el personal. Recuerden, todo esto no es la cultura, no es la cultura del país lo que cuenta, sino la cultura y el medio ambiente laboral de la empresa. Es la cultura de la compañía lo que cuenta, no la cultura del país. Y en este recorrido de justo a tiempo hay un recorrido que vamos a hacer para cambiar la cultura de nuestras compañías. Esta jornada no tiene un destino final. Es un viaje sin fin en el que siempre estaremos buscando la perfección. Jamás llegaremos, pero vamos a viajar y viajar sin descanso en un recorrido hacia la perfección. Yo quisiera describir este cambio cultural como un viaje que consiste de tres fases muy claras. Es un viaje que va de convicción inicial hasta compromiso y a una conversión final absoluta. Quiero explicar lo que esto significa en palabras que espero comprendan. Esa convicción inicial realmente quiere decir que es el momento y posiblemente sea el momento en que muchos nos encontremos actualmente. Estamos interesados en justo a tiempo. Reconocemos que estos principios de justo a tiempo son muy importantes y hemos decidido que vamos a hacer algo al respecto. Esta etapa de convicción inicial es cuando realmente estamos listos para cambiar el rumbo, tomar un riesgo, tener coraje, visión y confianza en un proceso que cambiará para siempre la forma en que hagamos los negocios. Esta es la etapa de convicción inicial. Muchos de nosotros probablemente nos encontramos en esta etapa ahora mismo. La segunda etapa es cuando realmente comenzamos a hacer algo. Es el compromiso. El compromiso es cuando decidimos tomar las medidas necesarias para lograr justo a tiempo. Esta es la fase de acción. Es cuando no solo se habla de ella. Vamos a comenzar a tomar esas medidas y observar los principios básicos e implantar los principios básicos de que hablamos anteriormente. cosas como eliminar los desperdicios y tomar los pasos necesarios para eliminar desperdicio. Aprender cómo producir uno a la vez. Aprender cómo alcanzar esa cultura de mejoramiento constante en nuestro negocio y el de respetar a las personas en todo lo que hacemos. Y la etapa final del cambio cultural es la conversión. Considere la conversión como el momento en que realmente está dispuesto a incorporar la incesante búsqueda, los principios de justo a tiempo como parte de sus operaciones cotidianas. Es importante comprender esto. Esto es cuando ya no consiste en un programa cultural. No es un proyecto. Es la forma en que hacemos los negocios. Es parte de la cultura de la empresa. Es entonces cuando habrá logrado una conversión total. Así que cambiar la cultura realmente involucra un recorrido desde esa convicción inicial a través de un compromiso, el tomar las medidas necesarias, hasta la conversión final. Es el momento en que estas medidas se convierten en parte de la forma de vivir. Para lograr este cambio, se requiere un don de mando fuerte, lo que se conoce como liderazgo. Y aquí me dirijo a ustedes. Ustedes tienen que convertirse en los campeones de justo a tiempo en sus empresas. Ustedes tienen que encabezar el movimiento. Para convertirse en un campeón justo a tiempo, primeramente tiene que creer en ellos, en estos conceptos. Si no tiene fe en estos conceptos usted mismo, ¿cómo espera poder implantarlos en su negocio? Así que primeramente tiene que creer en ellos con pasión. Tiene que convertirse como en un credo para usted. Tiene que tener una pasión y creer en estos principios. En segundo lugar, tiene que entenderlos bien. Ahora, lo que hemos estado hablando hoy, así lo esperamos, les sirva para interesarlo en conocer superficialmente esta filosofía de justo a tiempo. Hay mucho más por aprender para realmente comenzar a aplicar justo a tiempo. Llevará muchas más oportunidades para leer algo más sobre justo a tiempo y seguir creciendo y aprendiendo. Pero tiene que entenderlo bien si va a dirigir y convertirse en campeón de justo a tiempo. Tiene que fijar la estrategia y tiene que fijar lo que yo llamo metas flexibles, metas difíciles pero alcanzables para su fuerza laboral. Tenemos que salir y retar a nuestros empleados. Y recuerde, ellos quieren afrontar un reto. Usted como campeón tiene que participar activamente en el programa. Tiene que ser muy, muy visible. Nuevamente, esto no es algo que puede delegar. Usted tiene que estar ahí. Tiene que formar parte. Tiene que aprender cómo participar y lograr la participación total de los empleados. Es un momento, en un momento vamos a hablar de cómo lograr esto a base de equipos. Pero usted tiene que asegurar la participación de todos, que cada empleado se dedica a este programa justo a tiempo. Además, como líder, tiene que verificar y revisar los avances constantemente. Tiene que estar presente cuando las cosas no salgan bien. Tiene que determinar qué es lo que tiene que revitalizar o redirigir. También tiene que exigir la excelencia. exigir la excelencia en todo lo que haga todo mundo en su organización. Y lo que es muy importante, si quiere usted tener una cultura abierta y verdadera, en la que las personas puedan acercarse con sus ideas innovadoras y realmente tomar parte en la resolución de problemas, tiene usted que eliminar el temor a fallar, eliminar el temor de represalia. Tiene que dejar que estas personas se equivoquen a veces y no pueda haber represalias para las personas dispuestas a tomar riesgos y cometer errores. Como líder, jamás podrá olvidar los principios y constantemente revitalizar y modificar su programa para lograr mejoras. Un mejoramiento constante tiene que formar parte de su programa de justo a tiempo. Tiene que instituir ideas constantemente para revitalizar y cambiar y mejorar el programa. Otra cosa importante, usted como líder tiene que suministrar esa visión y asegurar que todo el mundo comprenda la visión, que se dé amplia difusión al programa en la empresa y que todo el mundo lo comprenda, que sepa dónde se encuentra y hacia dónde se dirige. Otra cosa importante que un líder tiene que hacer como campeón de justo a tiempo, tiene que entender las fallas, tratar esas fallas como valiosa información, como lecciones de lo que puede aprender. No siempre va a alcanzar el éxito en todo lo que haga en este programa. Va a tener algunos fracasos, pero aprenda de cada fracaso y aplique esas lecciones a cada nuevo esfuerzo que emprenda. Y jamás olvide que ese es un viaje sin fin. Así que constantemente debe enfocarse en el cambio cultural y en lo relacionado con las personas en este programa. Tiene que trabajar constantemente para el cambio cultural. Cambiar la cultura de la compañía es lo que estamos tratando de hacer y como líder tiene que ser paciente. Esto no va... Usted logrará algunas mejoras a corto plazo, pero no espere milagros de la noche a la mañana. Yo sé que muchos de ustedes, ustedes tienen algunos de los mejores jugadores de béisbol en el mundo. Quizás puedan encontrar una analogía. Ustedes no van a ser el equipo que pega muchos conrones. Ustedes van a ser el equipo que pega muchos sencillos, pero seguirán siendo un equipo ganador, aún sin esos espectaculares honrones. Usted tiene que ser paciente y va a haber muchos pequeños avances. ¿Y cómo vamos a lograr esos avances? Vamos a crear muchos equipos de justo a tiempo y vamos a facultar a nuestro personal a través de estos equipos para que resuelvan estos problemas de justo a tiempo. Yo personalmente he analizado cientos de equipos de justo a tiempo y he trabajado con ellos. Y después de estudiar la situación he llegado a la conclusión que se necesitan tres elementos para lograr el éxito de estos equipos justo a tiempo. Estos tres elementos, apoyo de la gerencia, un líder de equipo fuerte y una estructura del equipo son absolutamente vitales al éxito de los equipos justo a tiempo. Permítanme decirles que según mis estudios, cuando están presentes estos tres elementos, el éxito queda asegurado. Cuando he estudiado equipos que han estado vacilantes o que no han logrado los resultados deseados, siempre se ha omitido uno de estos elementos. Así que veamos cada uno de estos elementos a fondo. Apoyo de la gerencia realmente significa que el papel de la gerencia consiste en asegurar que los equipos estén trabajando en aspectos importantes de su negocio. Seleccione proyectos para mejoras de alto impacto. ¿Cuáles son las cosas que van a lograr los mayores avances? Encauce a sus equipos para que trabajen por las metas del negocio. Número dos, como gerente tiene que establecer claramente los objetivos del equipo. No simplemente forme un equipo, dígales lo que quiere, dígales lo que quiere que hagan. Asegúrese de que tengan objetivos claros y sencillos y usted como gerente debe suministrar los recursos, tiempo y de ser necesario la capacitación de sus equipos. Y asegúrese de que su equipo conozca claramente sus responsabilidades y autoridad. Facúltelo para resolver los problemas que usted está identificando y los proyectos que está identificando. Asegúrese de darles plena responsabilidad y autoridad para resolver esos problemas. Y tiene que vigilar el progreso o avance del equipo. Tiene que estar ahí hablando con ellos, sabiendo dónde están y vigilando sus avances. Tiene que mostrar interés. Tiene que asesorar y motivar a los equipos. Tiene que participar personalmente en algunos equipos. Al integrarse a este proceso es imposible que participen todos los equipos porque no se imagina cómo va a crecer una vez iniciado el programa. Pero siempre procure formar parte y de hecho intégrese en algún equipo. Les voy a explicar cómo yo lo logré cuando inicié mi aprendizaje. Revitalice y reencauce de ser necesario. Cuando los equipos fallen, sepa qué elemento es el que falta y salga y revitalice y reencauce ese equipo. Y algo muy importante como gerente y jefe es el de dar a esos equipos y a las personas que se esfuerzan tanto en estos equipos un reconocimiento por sus éxitos y los resultados alcanzados. El segundo elemento clave al éxito del equipo es contar con un líder fuerte de equipo. Ese líder tiene que ser un ejecutor clave y entre más cerca se encuentre al proyecto mejor. Cuando usted seleccione el proyecto de alto impacto, pregúntese quién es la persona más activa en esa área y la más identificada con el trabajo. esa es la persona que debe seleccionar. El ejecutor clave debe querer asumir la responsabilidad